Ok, estamos filmando ya. Revelación capítulo 1 Revelación capítulo 1, versículo 2 Estamos a continuación con nuestro estudio sobre teología básica Teología básica, página 4, letra 6 Página 4, letra 6 Número 1 Estamos hablando de la relación entre la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, y la palabra escrita Ya vimos que Dios y la Biblia, en la Biblia, son igual, son la misma cosa Se habla de Dios como si fuera la Biblia, y se habla de la Biblia como si fuera Dios Ahora vamos a ver como la Biblia dice la misma cosa de Cristo y la palabra escrita, la palabra encarnada, la palabra viva, y la palabra escrita Ok, entonces mira en Revelación 1, versículo 2 Aquí Dice la palabra de Dios El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo y de toda la cosa que vio Ahora, se llama, se llama la Biblia la palabra de Dios Ok, mira capítulo 19 Y toma también Juan capítulo 1 Revelación 19 y Juan capítulo 1 Ok, Juan capítulo 1 Ok, Juan capítulo 1 dice lo siguiente Versículo 1 En el principio ya era el verbo El verbo dice La palabra verbo Quiere decir Palabra Ok Voy a buscar la palabra verbo En el diccionario Real Academia Española Real Academia Española Ok La palabra verbo Verbo quiere decir Entrada Entrada número 1 Sonido O sonidos Que expresan una idea Esa es una palabra Ok Segunda definición Segunda persona de la Santísima Trinidad Es Cristo Verbo quiere decir palabra Y quiere decir Cristo La segunda persona de la Santísima Trinidad Ok Mira por favor Juan capítulo 1 Versículo 1 En el principio ya era el verbo Cristo Y el verbo era con Dios Y Dios era el verbo Y mira versículo 9 Aquella palabra Era la luz verdadera Que alumbra a todo hombre Que viene a este mundo ¿Quién? Cristo Entonces La Biblia dice Que la Biblia se llama La palabra de Dios Y la Biblia dice Que Cristo se llama La palabra de Dios O el verbo Dios Así que Las dos cosas La Biblia y Cristo Son igual Ok Amén Mira por favor Entonces Ambos son la palabra de Dios Y ambos Son la palabra De vida Mira Primera Juan Primera Juan 1 Con Filipenses 2 Filipenses 2 Primera Juan 1 Con Filipenses 2 Diga Oh disculpa Bueno déjame Exitarlo 19 13 19 13 Que dice Hablando de la De la primera cosa Ambos son la palabra de Dios Juan Revelación 19 13 Y estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre Es llamado El verbo De Dios Entonces Eso se refiere A Cristo Siendo el verbo De Dios La palabra de Dios Ok La segunda cosa Ambos son la palabra De vida Primera Primera Epístola Universal De San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Lo que era Desde el principio Lo que hemos Oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos mirado Y nuestras manos Han tocado Del que Del verbo De vida Verbo de vida Ahora mira Filipenses 2.16 2.16 Reteniendo La palabra De vida Ok Entonces Cristo es la palabra O verbo De vida Y la Biblia Es la palabra De vida Y por casualidad Es el Filipenses 2.16 Es el tema De esta iglesia Reteniendo Firmemente La palabra De vida Reteniendo La palabra De vida Eso está Eso está En nuestro Rótulo Afuera De la iglesia En la pared Exterior De la iglesia Para que Todos Que pasen Por allá Pueden Ver El nombre Etequitado A esta iglesia Iglesia Bíblica Bautista Y tenemos El versículo Filipenses 2.16 Reteniendo La palabra De vida Ambos Son la palabra De vida Ok Cristo Y la Biblia Tres Ambos Son la verdad Mira Juan Capítulo 14 Capítulo 14 De Juan Juan 14 Versículo 6 Cristo Dice Jesús Le dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene a Padre Sino por mí Entonces Cristo es la verdad Mira Dos páginas Dos páginas Adelante Juan 17 Versículo 17 Dice Cristo Santificalos Por tu verdad Tu palabra Es la verdad Entonces Cristo es la verdad Y la Biblia Es la verdad Ambos Son Que La verdad Ok No es un Esto no es un libro Cualquier Esto es un libro Vivo La Biblia Dice que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Ok Este libro Mira También dice El mismo versículo Hebreos 4 12 Que Decierne Los intentos Del corazón Entonces Este libro Sabe lo que está Pensando Dentro de tu corazón Un libro Un libro Puede hacer eso Esto no fue escrito Por los hombres Porque los hombres No pueden mirar El corazón De uno El corazón De 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 una persona No es abierto Al mundo Una persona Puede revelar Lo que hay Dentro de su corazón Pero sin revelarlo Sin manifestarlo Por sus palabras O sus Hechos O sus actos No se puede Descubrir Lo que hay Dentro del corazón De uno Pero si la Biblia Puede descubrir Lo que hay Dentro del corazón De uno La Biblia dice En Jeremías 17 9 Engañoso Y perverso Es el corazón ¿Verdad? ¿Quién Le conocerá? ¿Quién puede Conocer el corazón? El versículo Siguiente Dice Jehová Escudriña Los riñones Es decir Que el Señor Descubre Lo que hay Dentro del corazón De los sentimientos De las emociones De uno ¿Ok? Número 4 Ambos son santos Hebreos 7 Mira por favor Hebreos 7 La palabra de Dios Es santa Dice aquí Santa Biblia Y cantamos En el inario Santa Biblia Para mí Eres un tesoro Aquí Entonces Es la santa Palabra de Dios Es la santa Biblia Hebreos 7 Con Romanos 1 Hebreos 7 Con Romanos 1 Hebreos 7 Con Romanos 1 Dice Romanos 1 Versículo Versículo 2 1 1 2 De Romanos Pablo Versículo 1 Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser Apóstol Apartado para El evangelio De Dios Que él había Antes prometido Por sus profetas En las Santas Con S Mayúscula Santas Escrituras Tú sabes Qué quiere decir La letra Mayúscula Mayormente Habla De Divinidad Ok La Biblia Es divinidad Ok Santas Escrituras Ahora mira Hebreos Capítulo 7 Hebreos 7 Versículo 26 Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Que fuese Santo Inocente Libre de mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Cristo es Santo La Biblia es santa Y Cristo es Santo Ambos son Número 5 Ambos son vivos Revelación Quédate ahí Con Hebreos Hebreos 4 Hebreos 4 Con Revelación 1 Revelación 1 Hebreos 4 Con Revelación 1 Versículo 18 18 Y el que vivo Bueno eso es Cristo Y he sido muerto Y aquí vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo las llaves Del infierno Y de la muerte Cristo es vivo Ok Donde Asentado A la diestra De su Padre Celestial En las alturas Amén Haciendo Para nosotros Intercesión Rogando por nosotros Allá en las alturas Ahora Hebreos Capítulo 4 Cristo es vivo Y también La palabra Ya cité Este versículo Pero Nos conviene Repasar este versículo 12 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más Y más penetrante Que toda espada De dos filos Y que alcanza Para partir el alma Y aún el espíritu Y las coyunturas Y tuétanos Y que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Que dice La palabra de Dios Es viva Es viva Cristo es vivo Y la palabra de Dios Es viva Número 6 Ambos son Permanentes O permanecen Que no solamente Cristo permanece Para siempre Sino Que la palabra De Dios Primera De Pedro 1 versículo 23 Siendo renacidos Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios viviente Que que Permanece Para siempre La palabra La palabra de Dios Permanece Para siempre Ok Mira por favor Actos Ahora el número 7 Ambos son Incorruptibles Ya vimos Primera de Pedro Dice que Permanece Para siempre Y es Incorruptible También Cristo Es incorruptible Actos 2 27 Actos 2 27 Que en las Biblias Modernas Se llama Hechos Pero Valera Escribió Actos Valera En 1602 Escribió La palabra Actos Capítulo 2 Versículo 27 2 27 Dice Que no dejarás Mi alma En el infierno Ni permitirás Que tu santo Cristo Vea corrupción Entonces Cristo no puede Ver corrupción Él es Incorruptible Ok Nosotros También En el rapto De la iglesia Según lo que dice Primera Corintios 15 Nosotros vamos A ser transformados Amén Y vamos a recibir Nuestros cuerpos Glorificados Glorificados Amén Y la Biblia dice Que esos cuerpos Glorificados Glorificados serán Incorruptibles Eso se llama Vestirse uno En el rapto De incorrupción Ok Incorruptibles Es Cristo Incorruptible La palabra de Dios Es incorruptible Y nosotros Seremos Incorruptibles Amén Amén 8 En este momento Yo soy Corruptible No estoy diciendo Que soy corrupto Aunque soy Pero 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 Este Este cuerpo Anda De cayendo De cayéndose Y Y Y Mi vida Mi fuerza Natural Se mengua Ok Se 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 derrite Ok Y Y Pero En el rapto De la iglesia Yo voy Yo voy a ser Como super hombre Ok Volando Por el aire No es así Si es así Porque Actos Capítulo 1 Cristo Que hizo Voló Por las nubes Por las nubes Para llegar Al cielo Y dijo Así como Los vieron Subir Así Descenderá De las nubes Ok Entonces Cristo En su cuerpo Glorificado Podía volar También La Biblia dice Que el Podía Traspasar Muros Fuertes Y duros Ok Aunque la puerta Estaba cerrada Dice la Biblia En Juan Capítulo 20 La puerta Estaba cerrada Pero el Apareció En medio De ellos De los Apóstoles Entonces El había Traspasado Corporalmente Por un Muro Fuerte Posiblemente De cemento Amadero O lo que sea Super Hombre Amén 8 Ambos Juzgan Juan 5 Mira Juan 5 Juan 5 Versículo 26 Juan 5 26 Los dos La palabra De Dios Y Cristo Juzgan Han de juzgar El mundo Juan 5 Versículo 26 Y 27 Porque como el Padre tiene vida En sí mismo Así dio También al Hijo Que tuviese vida En sí Mismo Y también Le dio Poder De hacer Juicio Porque es El hijo Del hombre Entonces Cristo Va a juzgar El mundo En justicia Mira Juan 12 Juan 12 Unas páginas Adelante Juan 12 Versículo 48 El que me desecha Dice Cristo Y no recibe Mis palabras Tiene quien Le juzgue La palabra Que yo He hablado Ella Le juzgará En el día Postrero Que la palabra De Dios Entonces Cristo Y la Biblia Han de juzgar El mundo En justicia A nosotros Los seres Humanos Ambos Santifica Número 9 Mira Versículo Mira Juan 17 Juan 17 Toma también Hebreos 2 Hebreos 2 Juan 17 Y Hebreos 2 Juan 17 Versículo 17 Santificalos Por tu verdad Tu palabra Es La verdad Entonces la palabra De Dios Nos puede santificar Ok Es por eso Que es muy importante Que todos los días Este Este En En la palabra De Dios Y mami Para que lo sepa Están metidos Detenidamente En En el audio Biblia Ok Hace tiempo Pero estamos Por favor No piense Que yo He olvidado Para nada Para nada Pero es muy importante Estar todos los días En En la Biblia Es por eso Que en esta iglesia Tenemos un calendario De lecturas Bíblicas 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 Cada día Son cuatro diarios Y cinco Sábado y domingo Cuatro capítulos Todos los días De la semana Y cinco Los sábados y domingos Y de esa manera Uno puede Leer Enteramente La Biblia En un año Ok Y puede andar Marcando Chequeando Cada capítulo De cada libro De la Biblia Ok Porque Porque la Biblia Nos limpia Nos santifica Ok Nos santifica Y uno dice Bueno Yo no siento Más limpio O yo no Yo no saco Nada de Yo no aprovecho Nada de De lecturas Bíblicas Es como Es como No lo comprendo No comprendo La Biblia Pero déjame decirte Que tú puedes pasar Agua por un colador ¿Verdad? Y El colador No aguanta Nada Pero es más limpio Que antes Ok Entonces Esa es la palabra De Dios Es como Es como agua Pasando por un colador No aguanta nada Pero es más limpio Ahora Entonces la Biblia Santifica A uno Mira Mira Hebreos 2 Hebreos 2 Cristo Santifica Y limpia Y también La palabra De Dios Hebreos 2 11 Dice Porque el que santifica Y los que son santificados De uno Son todos Por cuya causa No se avergüenza De llamarlos hermanos Cristo nos santifica Mira Hebreos 10 Hebreos 10 10 Cristo es Cristo es el que nos santifica Cotidianamente Por su sangre 10 10 Por la cual Somos santificados Por medio De la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha una sola vez Para siempre Ok Cristo nos santifica También Ambos Salvan Bajo Número 9 Bajo La santificación Pueden Anotar ahí También Otros dos Versículos Que no vamos a ver Pero puedes Anotarlos Juan 15 3 Juan 15 3 Y Efesios 5 26 Juan 15 3 Y Efesios 5 26 Y Finalmente Bajo letra C La relación Entre la palabra Encarnada Y la palabra Escrita Ambos Salvan La palabra De Dios Salva Y Cristo Salva Mira Hebreos 7 Hebreos 7 25 7 25 De Hebreos Por lo cual Puede también Salvar Perpetuamente A los que por él Se allegan a Dios Viviendo siempre Para interceder Por ellos Cristo Intercede Y nos salva Perpetuamente Mira como La salvación Es perpetua Ok No es Temporánea Como en las iglesias Pentocostales Que se puede perder La salvación No Esta es una salvación Perpetua Ok Perpetua Eterna Eterna Y mira también Santiago Cristo nos salva Y unas páginas Adelante La palabra De Dios También Nos salva Santiago 1 21 Por lo cual Dejando toda Inmundicia Y superfluidad De malicia Recibir Con mansedumbre La palabra Ingerida En vosotros La cual Puede hacer Salvas Vuestras Almas Amén Es la palabra De Dios Una vez Ingerida La Biblia La simiente Incorruptible En el alma De uno Ya Esa persona Es salva Amén Es salva Ok Ahora vamos a hablar De la inspiración De las escrituras La inspiración De las escrituras Página 4 Letra D Número 1 Teoría sobre La inspiración La inspiración De las escrituras Primero que nada Letra D Tenemos Inspiración Natural Inspiración Natural Las escrituras Son el producto De la Habilidad O O O se puede decir También El talento O O la capacidad La inteligencia Natural De un hombre Por supuesto La Biblia Fue escrita Por los hombres Es la palabra De Dios Él es el autor De la Biblia Eso si es verdad Pero Dios Utiliza Lo que los teólogos Dicen Amanuenses Un Amanuense Es una Palabra Lujosa Y teológica Que quiere decir Un secretario Una persona Que toma La dictación Del autor Escribiendo Las palabras Ok En un En un volumen En un tomo En un libro En un códice En un pergamino Ok Entonces La palabra De Dios Las escrituras Son el producto De la habilidad Natural De los hombres Los hombres Y hombres Idóneos Ok Escribieron La palabra De Dios También Las Ahora Eso es A diferencia A los que dicen Que la Biblia Es el solo Producto De los hombres O mejor dicho Eso es A diferencia A los que dicen Que Dios Que no existe Dios Y que Dios No tuvo parte En En escribir La palabra De Dios Si fue escrito Por los hombres Cuando Cuando los ateos Vienen a mi Diciéndome No pero Esa es La palabra Del hombre Y no de Dios Yo digo Ok Si está bien No hay problema Juan Han oído hablar Del apóstol Juan Ok Él escribió Cuatro libros Cinco libros Ok Revelación Primero Dos Tres Juan Y el evangelio De Juan Moisés Escribió Cinco libros Ok David Escribió Libros Ok Es el producto Natural De hombres Pero Eso no niega La divinidad La inspiración Divina De la palabra De Dios Ok Eso es una teoría Humana De que no hay Dios Que solamente La palabra De los hombres Los hombres También inventan Otras teorías Sobre la palabra De Dios Piensen que es Una Que tiene una Que la vida Tiene una Una origen Mística Mística Letra B Las escrituras Fueron Producidas Por la Iluminación Del autor Como a Cualquier Cristiano Ok Por ejemplo Hay los que Dicen que Hay los que Dicen que Miguel Ángel Fue Inspirado Y por eso Pudo Dibujar O pintar Sus Sus Figuras En En el Techo De la Capilla Sistina En Roma Fue Inspirado Pero no es la Mima cosa La Inspiración Humana Que la Inspiración Divina La Biblia dice En 2 Timoteo 3 16 Toda Escritura Es Inspirada Divinamente A diferencia Que la Inspiración Humana Ok Entonces No es la Mima cosa Eh Letra C Eh La Teoría Mecánica De la Inspiración De las Escrituras Que dice Que las Escrituras Fueron Dictadas A un Secretario Pasivo Y Hasta cierto Punto Estoy de Acuerdo Con eso Ok Dios Habla De los Cielos Las Palabras Que Dios Habla Y dicta A un Hombre El Hombre Las Recibe Y Las Escribe En Un Libro Como ya He Mencionado Y eso Si es Verdad Pero la Biblia Es Más Que eso Yo Prediqué Hace Como 13 Más Un Un Sermón Que se Lama El Resuello De Dios Y esa Palabra Resoyar Es El Sonido Que hace Un animal Como un Caballo Resuello Es Exactamente Quien lo hizo Ese es El sonido Ok Eso Eso es El Aliento Pero Pero El Aliento Fuerte De Un Animal O De Un Ser O Un Ser Como Dios Porque La Biblia Dice Que Dios Resuella O Resoyó Inspirando Su Palabra Ok Es El Aliento La 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 Respiración De Dios Entonces Si Dios Puede De Los Cielos Dictar Palabras A Un Hombre Y Ese Hombre Puede Escribir De Una Manera Detallada Y Detenida Cada Palabrita Que Dios Le Dicta Pero El Producto Final Tiene Que Ser Igualmente Inspirada Inspirado Es decir Que Dios Tiene Que Resollar O Respirar Sobre El Producto Final Ok Eso Se Llama Inspiración Mecánica Y Inspiración Divina A La Misma Vez Ok Letra D Los Hombres Hablan De La Inspiración Parcial Y Esto Yo No Estoy De Acuerdo Dicen Que Solamente Unas Porciones De Las Escrituras Son Inspiradas Divinamente Y Lo Dicen De Esta Manera De Una Manera Astuta O Sútil Para Engañar A A A A Los Pueblos Sencillos De 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 En Cuando Vas Oir Un Teólogo O Un Pastor Liberal O Un Erudito Decir Que La Biblia Contiene Contiene Esa La Palabra Clave Contiene La Es la Mitad De La Verdad Ok Porque La Biblia No Solamente Contiene La Palabra De Dios Sino Es La Palabra De Dios Porque Uno Puede Decir Contiene La Palabra De Dios Tomando En Cuenta Dentro De De Si Sin Decirlo Sin Decirlo La Persona Diciendo Contiene La Palabra De Puede Pensar Dentro De Aquí O Dentro De Aquí Que Hay Unas Porciones Que No Son La Palabra De Dios Y Otras Porciones Que Si Eso Es Una Falsa Pista Es Una Mentira Letra E Inspiración De Grado Que Toda La Escritura Es Inspirada Divinamente Pero En Distintos Grados Que Esta Porción Es Más Inspirada Que Otra Porción Esa Es Una Tontería Eso No Yo No Sé Quien Cree Eso Pero Debe Ser Un Payaso Escapado Del Circus Letra F Espiritual Que La Biblia Es Inspirada De Una Manera Espiritual Que Las Escrituras Son Inspiradas Divinamente En Materias Espirituales Pero No En Materias De Historia O Ciencia Nota Otra Vez Nota Otra Vez Que Esto Es Una Falsa Pista Porque Porque Déjenme Darles Un Ejemplo Mira Por Ejemplo Ahora Los Teólogos Que Ellos Quieren Decir Los Liberales Ellos Que Creen No No Creen En La Inspiración Divina De La Palabra De Dios Y Quieren Negar La Precisión Científica De La Palabra De Dios Usan Esto Como Por Ejemplo Ok Primera De Crónicas 4 2 Hizo Hizo También Un Mar De Fundición El Cual Tenía Diez Codos De Un Borde Al Otro Redondo Al De Su Altura Era De Cinco Codos Y Una Línea De Treinta Codos Le Ceñía Al De 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 El Había Unas Imágenes De Bueno Ok Ahora Están Hablando Aquí De Lo Que Se La Levadora En El Patio Del Templo La Levadora Donde Los Sacerdotes Se Bañaban Se Lavaban Las Manos Para Lavaban Las Manos Para Poder Lavadero Lavadero Donde Lavaban Donde Lavar Lavaban Las Manos Para Poder Hacer El Oficio La Obra Del Santuario Ok El Sacrificio De Los Holocaustos Y Todo Eso Entonces Este Lavadero Parecía Así Apila Apila Lo Hay Hablando De Las Matemáticas Si tú mides de este punto alrededor un círculo, ok, eso se llama la circunferencia, circunferencia. Ok, hay lo que se llama también el radial, el radio, el radio se mide desde el punto más centro del círculo hasta el borde. Y cuando uno divide el radio por la circunferencia, sale lo que se llama en las matemáticas la cantidad de pi. Que iguala 3.14159. Es una cantidad precisa y exacta en las matemáticas. Entonces, usan este texto aquí para negar la inspiración de la Biblia porque dicen que aquí el número pi no sale. Aunque tenemos la circunferencia de, mira como dice ahí, al final una línea de treinta codos le ceñía al derredor. Ok, treinta. Dividido por, mira la primera porción del versículo, hizo también un mar de fundiciones el cual tenía diez codos de un borde al otro. De aquí para acá, bueno, el radio debe ser así, dos veces el radio, ok, entonces de aquí para acá es diez, ok, diez a treinta sale como tres, no tres punto uno, cuatro, uno, cinco, nueve. Entonces, dicen que la Biblia no tiene precisión, no tiene precisión matemática, no es inspirado divinemente. Pero eso no toma en cuenta la anchura del borde. Entonces, no están, están leyendo la Biblia como si la Biblia fuera hablando de cantidades específicas, puede ser así. Puede ser que el interior de este círculo del lavadero es de treinta, pero cuando dice borde a borde, comienza acá, afuera, en el exterior. Y de esa manera sale como tres. Y estoy seguro que no tenían una cinta para medir exactamente milímetros, no. Entonces, si la Biblia habla, pero dice que tiene un borde, el borde tiene que tener una anchura alguna, no. No toman en cuenta eso. Pero cuando la Biblia sí habla de las cosas, habla precisamente, científicamente, y siempre tiene razón. Siempre está exactamente lo que es. Por ejemplo, durante la guerra civil de este país, los Estados Unidos, los médicos estaban experimentando más alta tasa de mortalidad entre los que se habían recibido operaciones durante la tarde que por la mañana. ¿Y por qué? Porque en la mañana tomaban agua fresca para lavar las manos y los instrumentos, la lavitoría y todas esas cosas. Pero no cambiaron el agua. Y durante la tarde, durante la tarde, estaban utilizando la misma agua que estaban utilizando durante la mañana. ¿Y qué pasó? La infección se metía en los que fueron operados durante la tarde, más que por la mañana. Años después descubrieron que lo que se llama la medicina higiénica, más higiénica, y hoy en día todo se esteriliza, esteriliza por alcohol y cosas así. Pero no lo sabían durante la vida, pero no lo sabían durante la guerra civil de este país, ni en ningún otro país tampoco. Pero casualidad que la Biblia, cuando dio Dios las leyes de mosaicas, las leyes de los judíos, mandó a Moisés que cuando se haga una cirugía o alguna operación sobre una persona, tiene que utilizar algo fluyente, que fluye, para que no utilice la misma agua ya metida con infección durante todo el día. Entonces, la Biblia habla de cosas que hasta el siglo XX no sabía ningún médico, ningún científico. La Biblia siempre habla de las cosas bien específicas y correctas, 100%. Ok, letra G. Inspiración conceptual. Dicen que Dios inspiró los conceptos, las ideas de la Biblia, pero no las palabras. Ok, pero la Biblia dice que las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, han de juzgar el mundo. Entonces, vamos a dar cuenta de Dios, por lo que dice Dios, las palabras mismas, no solamente las ideas de la Biblia, los conceptos. Ok, sí, las ideas, los conceptos son inspirados, pero también las palabras. Es por eso que es muy importante que nosotros quedamos con la versión antigua, porque las palabras no cambian. Dios no cambia su palabra. Ok, cuando lo dice, mira, 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 Proverbios, Proverbios 30, como Solomón lo pone, como Solomón lo dice. Versículo 5, 30, versículo 5. Toda habla de Dios es limpia. Es decir, que cada palabra es limpia. Ok, toda habla de Dios es limpia y escudo a los que en él esperan. Ok, mira, mira Mateo 5. Mateo 5. Versículo 17. No penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley sin que todas las cosas sean cumplidas. Que dice Cristo no va a cumplir los conceptos, no va a cumplir Dios las ideas, sino las palabras y hasta las jotas y los tiempos. Va a cumplir Cristo todo lo que está escrito. Amén. Y una última teoría humana en cuanto a la palabra de Dios es la teoría de que la palabra de Dios es inspirada solamente cuando una persona tiene un encuentro con la palabra de Dios. O la que la persona encuentra dentro de la palabra de Dios. Esto se llama la aplicación espiritual. Por ejemplo, cuando Dios dio las profecías y las promesas a Abraham y al pueblo de Israel, Él hablaba en términos bien detallados y específicos, dando profecías sobre la tierra, los tiempos, las circunstancias, sobre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, hasta la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, se da en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pero hay los que dicen, liberales, que dicen que la palabra de Dios en esos detalles no importa. Solamente el beneficio importa que se saca uno de sus lecturas diarias, por ejemplo. Entonces, uno va al Antiguo Testamento, déjame darles un ejemplo, yo voy a leer una escritura aquí. Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamente, escupido en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Ok, entonces uno lee eso y dice, ok, eso me aplica a mí. Ok, se refiere a mí, pero no se refiere a Israel. Porque Israel ya, Dios ha acabado con Israel, no importa, no entra en las profecías, solamente se aplica esta escritura a mi vida personal, a mí personalmente, eso se llama la aplicación espiritual. Ok, estoy de acuerdo, pero no niego yo la aplicación doctrinal que se aplica a Israel, que Dios no ha acabado con Israel, sino que ha de cumplir todas las profecías que Él dio en cuanto a Israel. Y negar las profecías de una manera doctrinal es blasfemia total en contra de Dios y su palabra. Es decir, que Dios no es capaz de cumplir su palabra, que Dios es un mentiroso. Ok, y solamente tiene aplicación personal para la persona. Yo no estoy de acuerdo. Ok, tenemos como dos o tres minutos. Los hechos de la inspiración. Los hechos de la inspiración. Página 5. Ahora, hemos visto ya las teorías humanas de la inspiración de las escrituras. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ok. La inspiración de las escrituras es un hecho, no una teoría. Y es afirmada la inspiración de las escrituras en la palabra de Dios. Y no tiene que tener una explicación. Se da por tomado que la Biblia es inspirada por Dios. De una manera plenaria. Primero que nada, plenaria. Letra A, página 5. La Biblia es plenamente inspirada. Completamente, enteramente, en su totalidad, por completo. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Sin excepción. Mira, por favor. Ya vimos Proverbios 30, versículo 5. Toda habla de Dios. Ok. Es perfecta. Ok. Mira 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para arrepender, para corregir, para instituir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Ahora, esto aquí habla de la escritura. Con E mayúscula. Y muchos quieren decir que estos son los manuscritos originales. La tabla de piedra en que escribió con cincel Moisés en el desierto, en el monte Sinaí. Dicen que son los pergaminos que dice como, por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Le manda a Timoteo que llevara los pergaminos con él a Roma para ver a Pablo cuando fue encarcelado. Y que solamente esas tablas de piedra y esos códices y rollos o envoltorios en donde escribieron los profetas. Y los pergaminos que fueron las cartas, las epístolas de Pablo, solamente aquellas cosas originales, escrituras originales, fueron inspiradas. Pero copias de la Biblia y traducciones de la Biblia no son inspiradas. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué no estoy de acuerdo con ellos? Mira el versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las, ¿qué? Sagradas escrituras. Bueno, según Pablo, Timoteo, su convertido gentil, tenía los manuscritos originales en su casa. Y eso es imposible. ¿Tú me vas a decir que Timoteo tenía las tablas de piedra en que escribió Moisés con sincero? ¿Tú me vas a decir que los pergaminos, los rollos, los envoltorios en que escribió Jeremías, y Isaías, y Daniel, y todos los profetas, que Timoteo tenía dentro de su casa aquellos mismos manuscritos? Imposible. Lo que tenía Timoteo en su casa era ¿qué? Una copia. Una copia ¿de qué? Los manuscritos originales. Y yo tengo una copia de las escrituras. ¿Y qué dice el versículo 16? Que toda la escritura es inspirada divinamente. La tengo aquí en mi mano. Una traducción sí puede ser inspirada. Yo creo que el español es mejor que el griego y el hebreo en que fueron escritos los originales. ¿Ok? Por lo menos yo tengo una Biblia que está dividida en versículos y capítulos, y para nada fueron los originales divididos así. ¿Ok? ¿Tú quieres saber cómo fueron escritos los originales? Así. 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 Así es. Así. Así. puntos de puntuación, sin espacios entre palabras, sin marcas de identificación, sin marcas de versículos, enumeración de capítulos, no había en los originales. Se veía así, letra por letra, por letra, por letra. Y una persona no puede leerla así. ¿Ok? Eso es imposible. La persona se confunde. ¿Ok? La Biblia que yo tengo en las manos tiene marcas de puntuación, tiene enumeración de versículos y capítulos, y títulos de los libros en la cabecera de las páginas. Cada libro tiene sus notas al pie. Todo eso hace a mí ejemplar de la Biblia mejor que los originales. ¿Amén? Y también está escrito en el lenguaje celestial, español. Voy a decirlo así. Número dos. El Antiguo Testamento se refiere a otros pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Afirmándose ser la Palabra de Dios. Mira, Daniel 9. Daniel capítulo 9. Este va a ser el último versículo que vamos a ver. Daniel 9. Versículo 2. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuel, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías que había de fenecer la asolación de Jerusalén en 70 años. Fenecer quiere decir terminar. Entonces, ese pasaje ese pasaje afirma otro pasaje en la Biblia. Daniel está afirmando lo que escribió Jeremías. Mira Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2. ¿Cómo crees? Guarda la observancia de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Esto es David cargando y encomendando a Solomón a su nuevo oficio como rey. Guarda la observancia de Jehová tu Dios andando en sus caminos guardando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que sea dichoso en todo lo que hicieres y si eres y en todo aquello que te tornares. ¿Qué está haciendo David aquí? Afirmando lo que escribió Moisés en otra porción de la Biblia. El Antiguo Testamento afirma la plena inspiración de otras porciones del Antiguo Testamento. Preguntas sobre la inspiración de la Biblia. Hay preguntas. Gracias. 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 Gracias.